¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 302 del manga de Boku no Hero Academia, en donde continuamos con la trágica historia de los Todoroki y cómo fue que Touya llegó a convertirse en Davi. Pero bueno, ya estaremos platicando sobre todo lo revelado en el episodio, además del futuro que se aproxima. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, básicamente esta es una continuación directa del capítulo anterior, por lo que podríamos llamarlo Lo que callamos los Todoroki parte 2. Así es, se nos comenta que después del intento de agresión de Touya hacia Shoto, le prohibieron que volviera a ver a su pequeño hermano. Por otro lado, el manga comienza con unas viñetas mostrándonos a Endeavor justificando la razón por la cual no puede tratar con Touya, diciendo que tiene trabajo como héroe y por eso debe irse, pidiéndole directamente a Rei que se encargue de vigilarlo. A lo que Rei le recrimina que cómo puede ser un héroe si simplemente está escapando del problema. Y a ver, creo que en este punto se deja en claro que Endeavor ya no tiene idea de cómo tratar con su hijo, y trata de solucionar las cosas simplemente siguiendo en su profesión de héroe sin apoyar en nada a su familia y dejándole toda la carga a Rei. Como ya habíamos mencionado, tanto Rei como Endeavor son responsables de todo lo que ocurrió y aquí se deja mucho más en claro. Y bueno, al parecer las cosas continuaron de esta manera 5 años más. Y es aquí donde se nos muestra a los hermanos Todoroki un poco más crecidos y viendo un triste escenario, ya que mientras Fuyumi, Natsuo y Touya pueden jugar juntos, a Shoto no se le permite estar con ellos. Demostrando de esta manera el sufrimiento que pasó Shoto desde pequeño, ya que sabemos que fue obligado a seguir un duro régimen de entrenamiento por Endeavor, quien estaba obsesionado con llevar a Shoto a la cima. Por otro lado vemos una pequeña conversación entre Touya y Natsuo, donde él reconoce que se había equivocado al atacar a su pequeño hermano, además de expresar cómo se sentía con respecto a que su padre simplemente lo ignorara, tratándolos como basura, pero Natsuo estaba tratando de dormir en ese momento, y decide simplemente ignorarlo y mandarlo a que moleste a su hermana Fuyumi. Lo cual claramente causa un gran impacto en Touya, el cual le tiene extrema confianza en su hermano, además de decir que las chicas de esa casa jamás podrían entenderlo. Así es, este niño incluso resultó ser un opresor. Por otro lado observamos un momento en el que Rey trata de detener a Touya, ya que al parecer había seguido con este régimen de entrenamiento por su propia cuenta, pero Rey intenta hacer lo posible para hacer que cambie de opinión, diciendo que tiene que observar el mundo con unos ojos mucho más amplios, y no obsesionarse directamente con su padre, ya que el mundo es enorme y puede haber otra persona en la cual podría enfocarse, diciendo que posiblemente de esta manera encontraría a la persona en la que quiere convertirse en el futuro. Pero la reacción de Touya es sorprendente, ya que estaba lleno de furia y comienza a recriminarle a su madre que ella jamás podría entender la situación, debido a que como su familia era pobre, ella prácticamente fue vendida a Endeavor, y esa es la razón por la que él nació. Así que todo esto también es su culpa. Por otro lado se nos comienza a relatar como debido a todo este entrenamiento de Touya, sus llamas fueron evolucionando poco a poco hasta llegar a despertar sus llamas azules. También se nos comenta como sus llamas estaban estrechamente relacionadas con sus sentimientos, y debido a esto pudo evolucionar su poder. Una vez obtenido esta condición, estaba muy feliz para finalmente irle a revelar a su padre el poder que había obtenido. Pero en el momento en el que Endeavor escucha esto, y dándose cuenta de que su hijo se ha vuelto a herir, seguía completamente furioso y nuevamente sin saber qué hacer para detenerlo, ya que Touya estaba realmente obsesionado con superar a All Might y cumplir con las expectativas de su padre, además de decirle entre llanto a Endeavor que él no era un error. Por lo que debido a esto Endeavor fue a reclamarle a Rei bastante molesto, ya que se supone que su labor era vigilar a su hijo, pero al parecer no lo había logrado. También viendo de esta manera una escena bastante impactante, que es Shoto defendiendo a su madre y diciendo que no debe gritarle, mientras también observamos a Fuyumi y Natsuo, quien en otra habitación escuchaban el conflicto entre sus padres. Para que lo único que pudiera decir Rei es que no pudo detenerlo. Demostrando de esta manera nuevamente que al parecer el origen de todos los problemas de la familia Todoroki era directamente Touya, una verdadera locura. Sé que todos ellos son responsables de que Touya haya hecho lo que hizo, pero a pesar de todo él es la piedra angular para los problemas que atravesaron todos en la familia Todoroki. Una cosa bastante loca de verdad. Pero bueno, posterior a esto se nos muestra un poco de la actualidad, donde ambos padres se arrepienten por no haber actuado en ese momento, para después mostrarnos el origen de Davi, o podríamos decir la muerte de Touya directamente, ya que se nos dice que durante todo este entrenamiento, el único objetivo de Touya fue incrementar el calor de sus flamas. Y es por eso que llegaron a tal grado de calcinarlo a sí mismo. Posterior a este terrible evento, Endeavor se enfocó completamente en Shoto para llevarlo a la cima y que no ocurriera lo mismo que le pasó a su antiguo hijo. Obviamente de una manera bastante psicótica podemos decir, pero bastante entendible. Por otro lado sabemos cómo se culpaba directamente a Endeavor por lo que le ocurrió a Touya, pero ya viendo este escenario la verdad es que no es específicamente su culpa, obviamente tal vez la obsesión de Touya iba dirigida hacia él, pero a pesar de todo como se va a mencionar a continuación, todos los Todoroki son responsables, excepto Shoto que la verdad no tenía nada que ver en este punto. Ya que sí, una vez terminada la historia, todos los miembros de la familia Todoroki empiezan a reconocer sus culpas y cómo actuaron incorrectamente para manejar el caso de Touya, y que posiblemente si hubieran hecho algo diferente, pudieron haber cambiado el destino de Davi actualmente. Es por eso que Rey confirma que a pesar de el dolor que siente en el corazón Endeavor, es un dolor que todos y cada uno de la familia Todoroki están sintiendo actualmente, por lo que no tienen otra opción más que pelear contra Davi. Poniendo como ejemplo a Shoto, el cual a pesar de todo lo ocurrido, y como ya lo he mencionado, es el único que no tuvo nada de culpa en este escenario, ha llegado a perdonar a su propia madre, y es por eso que Rey se siente profundamente agradecida. Mencionando que Shoto se convirtió en el héroe de esta familia. Y bueno, también mostrándonos por ahí una escena de Deku, que realmente Deku sería el héroe completo de la familia Todoroki, ya que él fue directamente el salvador de Shoto. Así que bueno, ustedes pueden sacar sus conclusiones. Por otro lado, Shoto se acerca a su padre diciendo que en un principio él estaba determinado a detener a Davi por su propia cuenta, pero termina diciéndole a su padre que deje de llorar, y una vez que lo haga, detendrán a Touya juntos. Demostrándonos de esta manera como la familia Todoroki toma mucha más fuerza, y ahora pelearán juntos para regresar a Davi a la normalidad, o tratar de redimirlo de alguna forma. Por otro lado, en la última viñeta se nos muestra como Bezgins y Hawks estaban escuchando la conversación, ya que sabemos que también su objetivo era ayudar a Endeavor de alguna manera. Y bueno, analizando un poco la situación, al parecer en este momento, tanto Engie como Shoto van a enfrentar a Davi, aunque objetivamente la verdad es que yo creo que la batalla final debería de ser de Shoto contra Davi, y Endeavor debería ser sacado de la batalla por alguna razón, pero bueno, ya veremos qué ocurre en este aspecto. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso después de mostrarnos todo esto? Creo que se viene uno de los momentos que más he esperado, que son las declaraciones de Endeavor ante el mundo, y tratar de hacer lo posible para reivindicar a los héroes. Vamos a ver qué sucede, ya que creo que será un momento muy intenso, donde Endeavor debe recuperar la fuerza de voluntad, para así también alzarse como el héroe número uno, que todavía sigue siendo, aunque no lo quiera nadie. Y por otro lado, también Bezgins y Hawks deben de respaldarlo de alguna manera, posiblemente Hawks trate de culparse de todo, y limpiar el nombre de Endeavor para que así el símbolo siga medianamente con vida, o también otra estrategia sería poner a Bezgins como símbolo, que es el más limpio hasta ahora, e incluso resucitó para ayudar a las personas, por lo que podría ser buena publicidad. Pero bueno, de esta manera terminamos la review, espero les haya gustado mucho, no olviden dejarme sus comentarios y opiniones al respecto, qué les pareció este episodio, y si creen que Davy realmente pueda evangelizarse al final, o al menos ser un tanto razonable, y recuperar ese cariño por su familia, si es que alguna vez lo tuvo, porque para mí la verdad ese niño estaba loco desde que nació. De igual forma los estaré leyendo. Y bueno, ahora sí ha terminado el video, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.